¿Qué manera de reiniciar el torneo de la división profesional de fútbol boliviano? 6 goles, un empate, lo ganaba Guavirá, lo dio vuelta el marcador Rochalpare y al final Guavirá, sobre los minutos adicionales más de los 90, terminó empatando 3 a 3 en el encuentro. Aquí el resumen completo. Todo comenzó con una contra letal del cuadro azucarero, cuando tomó el balón al final Gustavo Peredo, que no pudo batir al portero Méndez y en rebota apareció Pedro Cabral, a los 3 minutos del partido, para anotar el 1 a 0 a favor de Guavirá. El mobiliario encontró el empate a los 14 minutos tras un tiro de esquina, centro al primer palo y fue Alisson Padilla, que anotó el gol de Rochalpare para el 1 a 1 parcial. Ahí se encontró la falla del portero Manuel Paral, que padeció durante todo el partido en el tema de los balones aéreos, pero la alegría le duró poco a Rochalpare y porque 5 minutos después, exactamente a los 19, Guavirá atacó por derecha y en un remate busca pie de Gustavo Peredo, encontró el balón nuevamente el brasileño Pedro Cabral, para poner en ventaja de nuevo a Guavirá con el 2 a 1 parcial, para el festejo de los hinchas que llegaron desde Montero. Pero antes de irse al descanso, Emerson envió el centro al área, pero que no pudo negar con claridad Mateus Alves para completar el gol. Ya en el segundo tiempo se repitió la fórmula inmobiliaria, y fue nuevamente Alisson Padilla que a los 50 minutos volvió a empatar el marcador 2 a 2, y así petejó el león de Rochalpare. La visita mostró su falla defensiva en el juego aéreo, quien lo inmobiliario aprovechó porque con otro gol de cabeza volcó el marcador. Esta vez fue Mateus Alves quien anotó el tercer gol para el festejo de Rochalpare a los 64 minutos del partido. Pero en Guavirá apareció el defensor que se vistió de goleador para salvar el empate a su carero, cuando Morales mandó el centro y un ida y vuelta al balón. Tras el espeje corto empalmó Franz Zupayave, quien encontró el espacio suficiente para hacer estallar a todo Montero, porque a los 96 minutos del partido, Guavirá logró el empate de visitante en el Tahuichi con el 3 a 3, y el sabor amargo de Rochalpare y que sigue en zona del descenso indirecto. Seis goles en el reinicio del torneo en un verdadero partido entre Rochalpare y Guavirá.